Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Señor alcalde, miembro del equipo de gobierno y la controlación municipal, Daniel Franca, carterista de la semana más especial del año, pregonero de la Semana Santa, compañeros del Consejo de Hermandades, hermanos mayores, cofrades y amigos todos. Buenas tardes y gracias por acudir una vez más a la llamada de este Consejo para presentar el cartel que anuncia nuestra Semana Santa. El pasado mes de agosto prestaba juramento esta nueva Junta Permanente del Consejo de Hermandades y con ello adquiría el compromiso de trabajar por igual para cada una de las hermandades que componen este Consejo. Con respecto al cartel de Semana Santa, el objetivo siempre ha estado muy claro. En principal, la promoción de nuestra Semana Mayor en nuestra ciudad, pero sobre todo fuera de ella. Debemos de aprovechar el gran impulso turístico de Chiclama para que los visitantes que se interesen, para que los visitantes se interesen también por nuestras tradiciones, nuestra cultura y, por supuesto, por nuestra Semana Santa. El segundo de los compromisos es aumentar no solo el patrimonio cofrado, sino también el patrimonio cultural de nuestra ciudad. Y por eso sabemos que el autor del cartel de este año viene a su marca. Daniel Franca nace en 1985 en Sevilla. Se licencian bellas artes en la Universidad Estalense y complementa su formación con numerosas restancias y becas entre las que destacan la beca de pintores, pensionados del Palacio de Quintalán, beca para jóvenes creadores de la Fundación Antónomada y beca Grand Sevent Debris en California, entre otras. Franca ha participado en numerosas exposiciones, tanto individuales como directivas a nivel nacional e internacional. Su trayectoria artística ha sido distribuida y reconocida por múltiples premios. El más reciente de ellos, el primer premio en la última edición del Certamen Nacional José de Alba. Su obra forma parte de numerosas colecciones institucionales y privadas, como el Museo de Arte Contemporáneo de la ESTA, el Museo de Alcalá de Guadaira, la Fundación Calacio Villalón del Museo Carmen Tisse, la Fundación de Antonio Gala Vilar, etc. Además, su obra forma parte de numerosas colecciones institucionales en España, Estados Unidos, Atom, Alemania, India e Inglaterra. En 2012, realiza el cartel de la Semana Santa de Perú, también el de las Flores de Sevilla. En el 2017, el de la Hermandad de la Gloria de los Júmeros de Sevilla. En el 2018, el cartel del aniversario de nuestro padre Jesús Mazareno de Cristo de la Torre. En 2023, fue designado por el Consejo Superior de Maldad y Cofraiglas de Sevilla para realizar el cartel de su ciudad natal y también para realizar el de la ciudad de Gana, quien también recibió otro encargo, el de realizar el cartel para nuestra ciudad. La Lina Provincia, como diría nuestro querido presidente, ha pedido que sea este año y no el pasado cuando una pintura de Daniel Franca sea quien anuncie nuestra Semana Santa. Y si os ha impresionado su publico, creo que no es lo que nos ha definido, Dani. Creo que lo más importante es su sensibilidad y su calidad humana. Gracias, Dani, por estar aquí hoy con nosotros y por cumplir este encargo de mío con la Semana Santa y la ciudad de Gana. La deuda, muchas gracias a todos. La presentación, pido la presencia del señor alcalde y de nuestro vicepresidente para descubrir la obra. ¡Aplausos! 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 En primer lugar, tengo que pedir disculpas a Chilana, tendría que haber sido el año pasado, pero no lo tengo bien explicado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He querido levantar una cruz sobre el mar, un cartel simbólico con un mensaje claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para aplaudir el alto, tiene la palabra el señor alcalde. Muchas buenas tardes. y encantado de estar aquí de nuevo en este centro del virus de la sala y el consejo de bondades con su presidente a ver cuando ya Antonio está en condiciones y puede dejarse ver y puede estar entre los ojos esto de el miembro del consejo de bondades el presidente la insista cofradía cofrad de todos compañeros y compañeras de la corporación próximo redomero de nuestra semana santa queridos María estamos hoy en un día muy especial porque estamos ya a muy poca fecha de la semana santa de la semana grande y de una semana importante que hay que saber anunciar por eso cuando se toma la decisión por el consejo de que efectivamente hagamos distintos eventos que puedan magnificar la semana santa creo que es una decisión exacta porque hemos alargado para mostrar distintos momentos y uno de ellos por octubre era sin buena duda el poder mostrar el cartel de la semana santa de la semana santa que es y a partir de ahí también hubo una idea también importante nada nada menor y era que estas estos carteles de la santa fuesen fuesen hombres singulares no se trataba ya tanto de ir a a un conjunto de fotos que todos ellos son muy grandes sino de que pudiéramos trabajar un poco sobre arte sobre eso que también vosotros todos los goflades tenéis en vuestro corazón a la hora de hacer las cosas muy bonitas muy bellas y muy hermosas entonces ahí efectivamente esta idea de ir incorporando obras pintóricas importantes a la gran casa de los fracos de los santos vistos era también una idea muy acertada llevamos algún tiempo en donde podríamos decir incluso que estamos siendo francamente atrevidos y esto de francamente viene bien ahora doblemente y yo creo que el autor de la obra el currículum es lo que decir que me ha dejado impresionado tiene un magnífico currículum y tiene una muy buena mano con Daniel Fuenca para hacer una obra en donde además de la mano hay que tener la cabeza como para pensar la pasión la muerte la resurrección todos los distintos los tres niveles magníficamente mostrados y nunca mejor la luz de Santi y Petri para anunciar la resurrección en ese espacio mágico que es Santi y Petri todo lo que aporta y energía a ese punto mágico que nosotros que lo tenemos declarado como punto mágico pero no hace falta ninguna declaración de todos los sentidos efectivamente con un espacio mágico vital a la que ganamos la energía en cualquier momento en que una pueda estar eso que se dice comúnmente mágico de nuevo como para ir a Santi y Petri y veniste ya todos los temores llenos y con la mente limpia por tanto aquí nada mejor que esta imagen también para mostrar ahora la resurrección bueno se acerca Morría en el tiempo y quien quisiera para dar una idea que le han prometido como Antonio como presidente del consejo y que esta situación de 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 la vida de la vida de la vida no lo ha hecho posible no le he pedido permiso pero no se lo ofende no se lo ofende porque creo que es muy importante lo que se viene haciendo y creo que no se trata de tener una vista de miocre para mirar y ver lo que se viene haciendo de un año y de dos y de tres hay que mirar toda una trayectoria para ver lo que se ha venido consiguiendo en Chilana en torno al mundo de la cofradera y la zona santa para objetivamente hacer un balance muy muy positivo yo al menos así lo veo vamos a decir de mi propio criterio y mi objetividad y mi objetividad subjetiva pero si creo que efectivamente si no tenemos biografía no podemos estar de acuerdo de la importancia que ha ido desarrollando la zona santa en Chilana en ese sentido uno de los elementos que hemos hablado en el consejo era de ir avanzando y en la medida en que las distintas hermandades han sido llegada a considerar y avanzando para esa idea que muchas veces ha sobrelojado en todos nosotros de convertir al centro con frades y el lucero también además de con frades vamos a decir que es positivo no estoy a vuestra disposición para los que si al final así lo consideráis lógicamente se 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 trabaje aquellos elementos más relevantes que pudieran convertir al centro con frades no un almacén sino un espacio carlosera pues tiene de muchísimo valor de muchísimo interés y que pudiera tener un activo más fuera ya obviamente de la propia zona santa a ellos estoy para ellos estoy a vuestra disposición lógicamente se supo atrás la habitación de otro espacio también para salvaguardar otros elementos que no son digamos que de orden juramente positivo y que se les quede más para otro momento y lógicamente también para eso estaremos trabajando yo creo que merece la pena al menos en un al final también creo que merece la pena avanzar en esa idea que informalmente en muchos momentos hemos hablado que se puede incorporar por tanto para ese esfuerzo que estamos haciendo entre todos en China para engrandecer y fortalecer y subir de imagen todo nuestro patrimonio desde los Felicios a tantas otras cosas como este centro de disposición de Vinoza y la propia colección Marín que está en la locos por tanto yo creo que es una línea muy importante como para que la reflexionemos y bueno en la medida que haya esa disposición con las hermandades con la Iglesia y lo que le corresponde a ella sobre el particular y me consta que también dentro de los curas y los sanos estamos hablando también sobre ese particular para que podamos continuar a la Iglesia así que bueno yo creo que es un trabajo como siempre aquí nos venimos a poner notarías todos siempre hay que poner tareas porque una ciudad que siempre nos impone eso y en fin próximo a la Santa aquí con el cartel y no la buena creo que justamente el cartel el cartel es de un municipio que no quiere ser bromas que pretende a un conviviarse continuamente y dentro de la creatividad imponente de tu obra ayuda también a esta claridad que todos ustedes ahora vosotros y nosotros que estáis haciendo anualmente con vuestra Sagrada Santa así que muchísimas gracias por tu cartel se incorporará a ese conjunto de obras que ya es por una parte del patrimonio del Centro Conflade y bueno seguro que tenemos tendremos una magnífica Sagrada Santa y podremos disfrutar de todo vuestro trabajo de todo vuestro marido y todo el amor que les honráis en esos días que se hace así que muchísimas gracias por vuestro trabajo en nombre de la ciudad de Sinal gracias muchas gracias